Hola y bienvenidos a la nueva serie del canal si por fin traigo algo que no es minecraft bien pues estamos aquí en arc survival evolve efectivamente está en early access o sea que todavía hay cosas que están un poco raras como por ejemplo este chat que no sé qué cojones pinta aquí es que no sé qué cojones pinta aquí tío no puedo hacerme mi muñeco hasta el color del pelo esto no sé lo que es el color de ojos joder es que no lo veía tamaño de la cabeza hacerle con la casa pequeña porque porque si como si monger pues tengo que tener o lo cejotas de tener la cabeza pequeñita o no mucho no mucho un poco monger pero sí caza gorda así nada esto normal a ver las manos las manos grandes porque porque cuanto más grande tenga en la mano más hostia en la gorra más gorda en la hostia con lo cual manos grandes de panadero porque las meto como panes ue pop e y mira no esto normal ni muy grande ni muy pequeño se pueden hacer unas aberraciones de muñecos aquí que te cagas no sé a ver tamaño del cuello o no 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 que gordo no esto es normal la longitud y así pecho uu 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 que te tazas no normal y hombros que cambia aquí a que se separan un poco venga así buenas espaldas los brazos los brazos los brazos largos porque muy duro esto son las piernas que coño el gracia de puesto cuanto más larga tenga el brazo antes llega la hostia bueno la personalización del personaje tampoco es que sea una cosa del otro mundo la verdad es que es un poco puta mierda pero bueno voy a salir personajes así cachondetes cadera caderita torso uu maldito soja y mandril así madre mía y como se llama bob como que pop es como lon a ver es para un región yo sé ahora mismo está en el show solo uno venga ahí mismo y poco a ver el color a una mujer bueno ya no ya no tío pero esto qué es esto no es un negro tío esto es un carbonizado un negro bueno esto es un morenito hacer morenito no tanto así un moreno morenolomicon venga uuuh 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 dinosaurios vale no he dicho de que va esto es un juego de supervivencia tipo minecraft igualito que el minecraft sobre todo por los gráficos pero con dinosaurios madre mía madre mía qué guapo tío mira esto es un un diplodocus eso que es tío vale está mirando un poco antes las teclas a ver cómo funcionan vale me pone que es que estoy que estoy caliente vamos que estoy pasando calor la e es para coger cosas pero no sé eh mira he cogido unas vallas o algo no uuuh este un puñetazo voy a coger un poco de madera esto se puede coger no esto no tengo que buscar un arbolito esto es un árbol yo creo no yo creo que sí que mejor forma de empezar con un juego que dándole puñetazos a un árbol no madre mía quien se habrá inventado esto vale pues he cogido un poquito de madera unos palos no o no sé qué hostias madre mía toma 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 esto hace un poco de daño como veis ahí abajo a la derecha está la estamina y está mi vida y estoy sangrando y me está bajando un poco la vida esperamos un segundo voy a bajarle un poquito los gráficos a medio una vez estaban en en epic me parece ahora pero es que como todavía no había probado grabando pues es que me va o que mal tío qué mierder me dio no me dan high joder que no 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 cambia mucho de de a tío del medio un arjai al arjai que viene que viene como mola tío con este no te metes que mareo tío que se mueve todo vale vamos a ver con él y me parece que me meto en inventario efectivamente uuuh que de cositas tengo que es esto oh una montura no es para montar un dinosaurio vale crafteables esto es lo que yo quiero hacerme un pico veis como veis como veis tengo ahí a la derecha todo en verde eso es bueno hago doble clic que me pisa el dinosaurio vale ya tengo el pico me lo pongo en el en el 1 perfecto oh dios mío madre mía de los caballeros habéis librado de un súper estornudo esto lo puedo picar oh madre mía que estilazo tengo eh una tortuga no puede ser carnívora vale así lo guardo es que necesito buscar piedras que no se joder lo gráfico molan un montonazo tío hola que es eso está todavía muy bien hecho muy bien optimizado habéis visto el tiburón no a ver por aquí hay piedrecitas no esto son caracolas esto no lo puedo coger no puedo coger nada tío evidentemente no tengo ni puta idea de jugar eh o sea no estoy aquí eh una piedra a ver level up eh level up como que level up hay un dinosaurio que se estaba comiendo algo parecía eh ah mira mira esto 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 a ver salud estamina oxígeno oxígeno esto que será tío te podrían hacer una explicación cita aquí de para qué vale cada cosa no a ver comida agua me de damas momento yo creo que me va a coger salud no oh en gran points ah aquí esto es para aprender habilidades no oh esto esto y esto es un arma un arma de de cuerpo a cuerpo que también puede ser lanzada tiene una posibilidad de romperse cuando se usa y esto un hacha de flint para pillar madera de los árboles coño 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 que pasa aquí que ha pasado puto que parió que me ha envenenado puto puto te mato estoy envenenado estoy fatal eh esto es el que sale del parque jurásico tío que que escupe miralo puto nivel 27 no veo nada eh no veo nada toma 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 le he matado le he matado joder chaval está súper bien hecho todavía eh a ver aquí que puedo hacer ah drag body ah que me arrastro para que coño le quiero arrastrar yo No me ha dado nada, ¿no? A ver, y... Ah, sí, 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 sí Carnecita Y piel A ver, crafteables Vale, para hacer esto Necesito... ¡Oh! He cagado Ponía... He cagado, mira mi mierda, tío, que redondita ¿La puedo coger? Human feces He cogido heces humanas, tío Esto es surrealista, tío A ver, esto te ayuda a... A los cultivos, te ayuda a cultivar Y... Pues más eficiente si se combina con no sé qué En un... En un... En un cubo o algo así ¡Eh! Mira, mira, me estoy picando Me estoy pisando, tío Una piedra ¡Oh! ¡Hostia, chaval! Mira, mira eso Soy... Super poderoso, tío Acabo de romper una piedra Joder, me marea un poco esto, ¿eh? El cambio de... ¿Esto qué es? Flint De puta madre Ya me puedo hacerla a esta Yo voy a cogérmelo todo Toma Necesito más piedra Vamos a darle a esta No me jodas, tío Es que ya... Las letras, tío Parece que están hechas con... Con el PowerPoint, tío O con algo de esto, tío A esto me da... Flint Vamos Yo le doy aquí Hasta que no vale más Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Necesito una antorcha Mira el tiburón, tío ¿Dónde me puedo esconder, tío? Mira, por ahí dentro la casa Aquí en el verde este Aquí detrás Aquí pegadito a la piedra Vamos a ver Y Crackeadles Ah, no puedo todavía, tío Que me falta Piedra How is that possible? Toma 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 Vale Uno de piedra De puta madre Ya tengo para hacérmela Vamos Aquí donde íbamos ¡Eh! Level up Futa Maiden A ver Perfecto Que me subo ahora Uff Ahí está Y aquí A ver que me puedo comprar Ah, claro Ah, que es que no me he gastado Antes todos los puntos Ponga Voy a comprar el hacha ¿Te quieres en grams? Joder, esto no es lo que es, tío Voy a comprar esto y voy a comprar la lanza Por lo que pueda pasar ¿Esto qué es? Buah, esto no vale para nada Una armadurilla de tela Cutrona Esto es para hacerme la primera casa Es un muro ¿Y esto qué es? Puto Joder Zekiza Nivel 6 Era hijo Puta Joder ¿Y ahora va a volver a empezar, tío? Ya te digo No tengo nada En la M Hola ¿Qué es esto? Dinosaurios que vuelan Puf Piedras, 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 piedras Hay que hay más, tío ¿Por qué no las coges? Perfecto Vamos Ah, cago en Ahí estamos Hola 16, 19 La puta que parió Me está mal a un huevo, eh Vamos a coger piedra Necesito Joder, necesito un montón de piedra Necesito un montón de flint ahora Para hacerme la La antorcha esta ¿Cómo se llama? La hoguera Para pasar la noche, tío Y a ver que como, eh No tengo comida, tío Eh, metal Me han dado metal Cacao No, la voy a coger ¿Por qué? Porque soy un guarro Mira, la caca flota La caca flota Está ya científicamente demostrado Piedra Piedra Hostias, chaval Que no me maten ahora, tío Que tengo hierro Tengo hierro Me voy a hacer una armadura ya Y un pico de hierro Flint Perfecto Mira, mira, tío Es que por la noche no se ve nada Pero no se ve nada, chaval Oh Me he equivocado Le he dado a la bulla y he silbado Eh, una antorcha Esto que me queda Uno de madera No, pero no me la voy a hacer Porque es que no tengo nada para cocinar Como no cociné mi mierda Me voy a hacer Me voy a hacer una antorcha mejor Además es barata la antorcha Ahora Cojones Hostia, chaval ¿Qué era eso? Se me ha lanzado, eh Oh, my dog Joder, chaval Qué susto me ha dado, eh Quiero subirme a esta piedra Quiero subirme a esta piedra Y morirme del miedo Hostia ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Joder, no sé ni siquiera Si tengo el pico en la mano, tío Joder, es que de noche No se ve nada, tío No se puede dormir No se puede dormir ¿Esto lo puedo coger? Eh Sí Una piedra Joder, pues yo iba hasta arriba de cosas Bueno, no Porque me acabo de hacer la La hoguera Uy, lo que da el árbol, tío Se podrá picar Pues no Por lo menos no con esto Vamos a correr un poco No sé, no sé muy bien Por qué estoy corriendo No sé muy bien lo que estoy haciendo Pero bueno ¡Oh! Me caigo Ahí está Eh, aquí habrá Fever Vale No hay más Bueno, por lo menos es comida, ¿no? Yo creo Fever Fever Mejoberry Esto es comidita Allí arriba Yo creo que hay una hoguera O algo, ¿no? Se ve ¡Oh! Uh, ese tiene mala pinta Ese tiene mala pinta Me voy Pues que encima lo malo Lo malo es Que si me ataca Me tengo que poner el pico Y si me pongo el pico No veo ni mierdas Azulberry Y Tintoberry ¡Oh! No, 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 no Es de los que envenenan, tío Es de los que envenenan Corre, 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 corre Bueno, el chat El chat Vamos, no le estoy haciendo Ni putísimo caso, ¿sabes? ¿Vienen? Me he cagado Me he cagado No se ha jodido Como mola Suena Tío, la noche es muy larga Bueno, pues yo creo Voy a pagar la antorcha Ojo, lo que pasa es que Cuando estoy con esto Esto brilla un montón También Vamos a ponernos esto por aquí Para comer ¡Oh! Como se hacía la lanza ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? Madera Tengo para hacerme esto Y tengo para hacerme esto Voy a hacer una chita Eh Vale Joder, es que ahora no veo ni Cuidado, eh Es que me va a matar Venga, me la juego Con el hacha Venga, que está el texto ese ahí encima Oh, le he matado Le he matado Me ha envenenado ¡Qué cabrón! Drag Ven aquí Espera, me estoy alejando de la casa de ese tío No veo nada Yo tampoco Vale Vale, perfecto Carnecita Es que tengo un hambre Que flipas Me voy a hacer Campfire ¡Campfire! A ver si ahora no me matan Me estoy comiendo unas vallas Estas, eh ¿Dónde está mi hoguera? Ah, claro No la he puesto ¿Qué ha sonado? ¡Uh, qué ha sonado! Ah, toma Acces Inventory Vamos a cocinar esto, ¿no? No sé No sé si lo estoy haciendo bien A ver, a ver ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? Salud Venga, esto ¿Por qué no puedo, tío? Ah, porque ya lo tengo ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Ah, esto está bien Joder, hay un cuevazo de cosas, eh Mirad Dame unos zapatos Venga, vamos a prender todo esto Ah, esto necesita seis No me he fijado No me he fijado Creo que eran tres, tío Bueno, no pasa nada Ah, claro que tarda un montón en hacerse, tío Bueno, pues entonces De momento yo creo que lo voy a dejar por aquí Primer capítulo Bueno, primer capítulo Bueno, la verdad es que me está molando, eh O sea, parece que no he hecho nada Bueno, realmente tampoco es que ha hecho gran cosa Pero me mola, tío Que suena, tío Que tengo hambre, claro Joder Tengo un montonazo de hambre Los iconos de ahí abajo No sé lo que significan A ver Bueno, de momento voy a apagar esto Joder, pero esto está apagado, tío Ah, no Es que eso se va a podrir Se va a podrir Vale, ya Enciéndete, tío Que me la estoy cargando, ¿sabes? Demolís Eh, no, 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 no Muy, muy bien Pues nada Tengo frío Tengo hambre Joder, voy a morir Voy a morir No quiero morir No quiero morir No sé cómo funciona, tío Pues tengo las piernas rotas Bueno, pues voy a morir Pero moriré Como un hombre Veo fuego No No llego Ves hacia la luz Caroline El hacha La antorcha No puedo ni saltar Quiero quemar este árbol Como última cosa que haga en mi vida Quiero quemarlo Quiero quemarlo Quiero quemarlo Lo he roto Con una antorcha Quiero quemar esta piedra Oh, lo quemaré No, me tenía hierro, tío Voy a morir con el hierro en la mano Bueno Pues nada Si os ha gustado Lo podéis apoyar con el like Podéis ponerme en los comentarios Bueno, podéis no Me gustaría que me pusierais en los comentarios Que os parece Si queréis que lo siga subiendo Si Si os ha parecido una puta mierda No sé Lo que Lo que Lo que os parezca Y sobre todo Si no estáis suscritos al canal Y os gustan mis vídeos Jajaja Pues no sé que estéis esperando Para suscribiros Porque la verdad es que gratis Viene súper bien Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós